Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a seguir con Crusader King 3 en esta aventura que... Bueno, pues la gente se está riendo de mí, ¿no? Porque está siendo terriblemente complicada, ¿no? Está siendo muy liosa, muy complicada, cada vez que ganamos algún territorio lo perdemos, ¿no? Bueno, esto es el pan de cada día, ¿vale? Si es verdad que... Es que voy a repasar un poquito, a ver, este hombre ya tiene 44 añitos, bueno, y teníamos una conjura, una conjura de asesinato para romper esta alianza. Eh... ¿Por qué? Porque... Y porque tenemos una tregua. ¿Y estos? Tienen 4000. Ah, bueno, va, porque nosotros, nuestros propios aliados, tenemos bastantes aliados, pero bueno, eso igualmente... Quiero ganar por méritos propios sin tener que utilizar, porque el prestigio no es que me sobre, ¿vale? Entonces, vamos a continuar un poquito la partida. Vamos a rezar porque el asesinato salga bien, ¿vale? Porque las probabilidades de éxito son del 36%, o sea que son... Relativamente son muy bajitas, que la verdad es que... Un compañero también me estaba comentando, ¿y por qué no utilizo más el asesino para poder romper la alianza y demás? Pues mira, entre las cosas, pues por eso mismo. Bueno, porque cada vez que quiero matar a alguien, que es más o menos interesante, porque es muy interesante matar a esta persona, bueno, romper esta alianza matando a uno de los dos, pero es que 36 y menos todavía, ¿no? Entonces dice, es que no va a salir, ¿no? No va a salir, bueno, a ver. Obayama me cuenta que peligra una celebración local en un hogar de... por problemas de dinero. Si celebrase, atrevería a la zona a montones de personas de todas las clases. Es una oportunidad perfecta para infiltrarse, sí, pero me vas a hacer perder dinero. No. Mira, a ver, porque dice, la conjura gana infiltrados locales. No, pero, a ver, vamos a ver. Infiltrados locales, fuerza de la conjura, probabilidad de éxito de conjura más 10%. Es que, no, 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 porque no puedo... Es que, también es que tenemos problemas económicos. Tenemos problemas de todo tipo. Es que no es, no es cuestión. 11, 22. Esta es la jefe de espías. A lo mejor podríamos mejorarla, ¿no? A ver si hay alguien mejor. 16. Y esta es mi esposa, ¿no? Esta es mi... ¿Esta es mi esposa? Tu esposa y jefe de espías. ¡Wow! Sí, pero va a cambiar, ¿eh? Va a cambiar porque, a ver, esta mujer... Esta mujer me interesa más. Aunque mi esposa esté peor. Porque, no sé si la conjura, también ganará un poquito más. 36%. O no es actualizado, o es mentira lo que he dicho. Mi hija, Margarita, lleva mucho tiempo impresionada con una de las... Shubir de la casa. Tras conocerlo en persona, Margarita se ha estado repitiendo sus palabras. Si te esfuerzas, si te esfuerzas al máximo, podrás dominar lo que sea. Muy bien. Diligente. Oh, pues, diligente es bastante bueno. Diligente es muy bueno. Sí, 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 sí. Se mantiene, se mantiene. Pues a ver si conseguimos un poquito de prestigio. Prestigio también, con el tema de las decisiones. Celebrar un banquete da... Dependiendo de... Algunas veces da prestigio. Llamar a la cacería no se puede llamar hasta el 4. Y luego también tendremos problemas económicos, por lo cual es que es complicado. Es que siempre hace falta dinero para todo. Puedes declarar la guerra. Puedo contratar un médico. Y tengo un par de vasallos que están un poquito preocupados por su estatus social, ¿sabes? Que no quieren ser menos. Entonces, nosotros teniendo el ejército que nosotros tenemos y viendo que es que se han formado unos reinos enormes alrededor mío. Es imposible que pueda morder una manzana por cualquier lado. Es que... Es que no, es que no puedo. Es que lo más chiquitito y lo más consolidado que puedo hacer es este. Es esto. Es lo máximo que yo puedo adquirir. Es que luego esto es que ya... A ver, no es que tengan... Ah, bueno, y están en guerra. Oh, 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 oh. O esto no me acordaba yo. Pero esto es muy bueno. Que estén en guerra. Es muy bueno. Y aparte están perdiendo. Se están defendiendo, ojo. Vale. Y estos están viendo menguados. Y estos son 800. Ojo. 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 Ojo, pies y cabeza. A ver, eh... Declarar la guerra por mis derechos. Le puedo retirar... Esta. Le puedo retirar cualquiera de los dos. Pero creo que Malaya. El callo Malayo este. Malaya puede... Puede ser bastante interesante. Y aparte tiene muchísimos problemas económicos. Me gusta. Me gusta la probabilidad, tío. Vamos a ver si en este capítulo puedo hacer eso. Entre... O el reino de Lanka. Estar muy atentos aquí. Ah, por cierto. Se ha terminado la tarea de control. Muy bien. Eso es muy bueno. Ah, y aparte que ya tenemos toda la civilización controlada. Muy bien. La religión controlada. Las culturas controladas. El control controlado. Dentro de lo que cabe estamos bastante bien. Y aparte, bueno. Ahora vamos a tener un pelín más de ejércitos. No. Ni tan mal. Que ni tan mal. Y aparte de esto, ya 50, 31. Esto posiblemente tenga que cambiar, ¿no? Porque, a ver. Esto dice de baraj... No. Conjura de apoyo. Si yo le doy a esto, se supone... A ver, significa el poder de la conjura austral. Más 26. Más base. Más 10. Jefe de espía. Tracatrá. Más 13. Vale. Esto era. A ver. Creo que con esto, 49. ¿Ves tú? ¿Ves tú? Pues esto no me acordaba yo. De que esto... De que esto funcionaba, ¿sí? Es muy bueno esto. Ahora ya sé que me está dando cosa no haber aceptado lo otro. Porque, hombre, ya con un 10% más hubiésemos pasado un 60. No está mal. No está mal. No está mal. Vamos a estar atentos. Uy. Ya van ganando, ¿eh? Están ganando territorio al final. Es porque habrán contratado mercenarios, ¿no? No, no han contratado todavía. Pero quiero que pierdan. Quiero, 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 quiero que pierdan. Total, la batalla no es por... Es que en todo caso que pierden un territorio un poco chico. O sea, que tampoco es nada del otro mundo. Aparte, estos estaban expandidos. Un poquito... Estos son los enemigos principales. Sí, pues es fuerte. Es fuerte. No, pues me interesa mucho que se debiliten, ¿eh? Me interesa muchísimo. Aparte... Uy. Uy. A ver, a ver, al considerado, ¿eh? Oisto, que hagáis honor a vuestra alianza y os llenáis a mi revuelta campesina. Ah, vale, vale, vale. No, que tenéis un problema. Yo quería que me iba a liar con los campesinos. Y yo digo, pero lo que me estás contando, hombre. A ver, 2.500. ¿Dónde estás? Es que ya no me acuerdo, tío. Ah... Eh... Pues... Sí... Puedo echarte una mano, sí. Porque tú como te estás de fuerza... No, no, no. Sí, aceptamos, aceptamos. Siempre hay que aceptar, ¿sabes? Siempre hay que aceptar. Luego otra cosa es que nosotros hagamos más o hagamos menos, ¿no? Pero en este caso, creo que sí. Creo que sí, nos lo vamos a hacer. Porque... Estaríamos ayudando... Estaríamos ayudando a un aliado que nos vamos a llevar mejor con ello. Y aparte, a ver si también ganamos un poquito de prestigio en ese aspecto. Por haberle ayudado. Que el prestigio también me va a hacer falta si quiero... Si quiero declarar una guerra. Para llamar a los aliados, principalmente. Se ha desbloqueado un don. Perfecto. Ya hemos ganado, ¿no? Sí, 100%. A ver si me das algo, ¿eh? Porque al final tú no has participado. Te he salvado yo el culo. ¡Ah! El crecimiento del desarrollo de la capital más 30. Es que no me interesa tanto. A ver... Tiranía... Es que al final, ¿qué estaba haciendo yo? ¿El arquitecto? No, no. No me interesa hacer esto. Es que no sé por qué lo tengo tan avanzado. Y esto tampoco me interesa. Menos probable de que tú pasas... Yo sé... Esto sí. Esto sí. Impuestos... Vale, sí. Sí, tenemos que tirar por aquí. Tiranía mensual. Pues bueno, eso es una tontería. Es un punto muerto que tampoco importa. La voz de la razón. Otra reunión del consejo. Otro conflicto. La administrador... La administrador, ¿no? No, la administradora. Amad Yelajah y la Purhujit Marlar discuten violentamente sobre la guerra en curso. Que una guerra de mierda, ¿sabes? Ya moja, ¿no? Como raja podría callarlos con una sola palabra. Pero tengo una idea mejor. Mis actividades diplomáticas me han dado perspectiva sobre cómo gestionar situaciones como esta para satisfacer a todo el mundo. Ponerse del lado de uno, ponerse del lado del otro o dejarse que se maten, ¿no? A ver. Encontrar un compromiso que deje a todos contentos. Dice que hay un 10% de que es un compromiso estupendo. Que es prácticamente imposible caerle bien a todo el mundo, ¿vale? Luego, hay un 50% de que dice logro un buen compromiso que solamente me da, pues, más 10, más 10. Y si no, me quita más 10, más 10. Pues no voy a perder demasiado. Y esto, más o menos, si pierden un 10 tampoco nos vamos a morir, ¿vale? Entonces, sí, nos la vamos a jugar al 60-40, a ver si sale bien. Entonces tiene que salir, a ver, eh, eh, logro un buen compromiso o logro... Y si no es un logro, no logro, ¿vale? Ojalá que sí. ¡Oh, estupendísimo, vale! Y ganamos un favor, muy bien. Sobre... Sobre las dos. Ganamos un favor sobre las dos. Vamos, eso nos puede servir para algo. Para revocar un título. Tú tienes un título. ¿Dónde? ¿We're? No, pero serás... A lo mejor serás... A ver. Esto nada. Ahí, pues no tendría que haberlo hecho, espérate. Porque esta es... Esta es mi administradora. La chunga era la otra. Vale, mi administradora, ¿dónde está? ¿Qué eres? Nada, entonces simplemente eres dueña... Eres... 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 Alcaldesa. Entonces tampoco me interesa. No te voy a... No te voy a quitar nada. Vale, ya hemos ganado. Se supone... Que no nos han dado nada de reputación, tío. De prestigio, vamos. Bueno. Bueno. ¿Cómo va esto? Eh... A ver... ¡Eh! ¡Otra guerra! Están en las chustis, ¿vale? Se están defendiendo y están perdiendo. Y a ver, esto dice que es... A ver, vamos a ver. Vamos a ir poco a poco. Dice que esto es por ticana de basura. Que esto... Basaru... Balasuru. Que esto tiene pinta de ser alguna localidad por ahí. ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? Encima de por aquí, vale. Del norte. Por lo cual, tampoco se pierde nada importante. Y luego, por otro lado, se le están... Le están creciendo a ellos también, los enanditos. Menos mal. Y es por el... Por esta región de aquí, vale. Sí, porque estos de aquí son de aquí. Vale. Sí, es que se están aprovechando. Nosotros también nos vamos a aprovechar. Yo creo. Yo... Es que... Es que yo, con la suerte que yo tengo... Con la suerte que yo tengo... Porque, a ver, vamos a contar con que... Vamos a suponer que ellos tienen 1500. Es que todavía tienen suficientes, tío. Bueno. Tienen suficiente y tienen aliado. Que es lo malo también. Que luego llaman a cualquier aliado y... Y me la harían parda. Bueno, tampoco tienen... Tampoco tienen unos aliados muy potentes. Son mil y pico... Creo... Aparte, como están entretenidos... Que posiblemente estén por aquí entretenidos por el norte y demás... Podríamos... Podríamos hacerle la puñeta ya, eh. Podríamos jugárnosla. Pero es que en el juego este... En la partida esta, tío. Jugársela significa perder, ¿sabes? Lo tengo aprendido. Mi hija rosa lleva mucho tiempo... Impresionada... Vale, otra vez, ¿vale? Y recibirá lo que haya merecido. Vale. Dice... Generoso. Yes. Sí. ¿Por qué no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar estos... Estos cuatro meses, ¿vale? Vamos a esperar esos cuatro meses. Y vemos que al final... Después de esos cuatro meses no conseguimos matar al hombre... O mujer, que no me acuerdo a quién estábamos matando... A... Asesinato. Bajaj. Bajaj. Asala. Objetivo. A ver. Bajaj. Bajajaj. Bajajaj. A este. Estamos intentando matar. Vale. Ojalá que salga bien. Porque luego el tema este de intentar matar a ella... 22. Es que no, no. Es que no hay, tío. Es que donde no hay, no hay. Pues bueno. Pues vamos a esperar esos mesescillos, ¿vale? ¿Dos meses? Un mes. Ya está. Si hay algo en especial a lo que es... Ya no se puede resistir... Era a su dulce favorito. Su siguiente bocado será parte... Turrón y parte un veneno poderoso. Que mi gente dejará por descuido delante del niño. Por favor. Que se muera. Lo deseo fuertemente. Muérete. Se ha muerto. Se ha muerto. Sí. Ha muerto. Se lo trajo todo. Incluyendo el confite. Es un... En un santiamén. En un santiamén. Se estaba agarrando la garganta. Buscando aire. Desplomado. Volverse a adelantar. Interrogaron a todos los pasteleros de la región. Pero le encontraron un rastro de... Vale, tío. Bien. Ganamos estrés. Que le den por culo al estrés, tío. Pero tú sabes lo que significa eso. Significa. Ah, porque estamos en una tregua, tío. Uy, durante cuatro años, tío. No. Esto se... Vamos a buscar otro aliado. Seguro, tío. Su madre, tío. Su madre. Su madre. Su madre, claro. Y aparte, si lo hago, si lo hago, me van a penalizar muchísimo. Me van a penalizar muchísimo. Qué rabia, tío. No voy a poder hacerlo. Pues entonces, hagamos el plan... El otro plan. Es que me da mucho miedo, tío. Los mil seiscientos todavía. ¿Dónde está su gente, tío? Es que también me da mucho miedo todo, tío. Están por... Hombre, están entretenidos por arriba y nosotros... No, es que también... Es que también para ganar la batalla... Es que se nos puede complicar mucho, tío. Lo bueno es... Que... Que... A ver, estos son sus aliados. Son setecientos. Y están... Están también en su... En las guerrillas, intentando defenderlos. A ver... Ah, ya estamos. Otra vez. Está el marranillo, ¿no? Está el marranillo y sí está... Y este no sé por dónde se lo ha sacado, la verdad. El marranillo y sí está convocado. Pero... Y luego el otro, ¿dónde está, tío? Vale, y eso está en una batalla. Luego... A ver, ¿es en esta? Este es el marranillo, ¿vale? Y en la otra batalla que tiene, liado... También al marranillo. Pero... Espérate. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No... Este no está ayudando a nadie, tío. Me preocupa. Me preocupa que no... Aparte, luego, de... De entre mis aliados... No, es que tampoco voy a poder llamarlos, tío. Porque me falta prestigio. Aparte de que la guerra sí la puedo declarar, ¿no? Y aparte que... Que tenemos buena pinta, ¿no? Que tampoco es una cosa... Que tampoco estoy hablando de hacer una locura, ¿no? Están faltos... Están económicamente hechos mierda. Si ellos llaman a su aliado... Ya, pero nosotros que tampoco podemos contar con todos los aliados. Porque uno de ellos es... Es parte suya, ¿sabes? Es que no podemos. Que no debemos. Porque de nosotros, de nuestro aliado... Vamos a observar... Es que me está dando mucho miedo hacer la acción, ¿sabes? Por eso tardo muchísimo. Porque es que lo tengo que medir... Es que lo tengo que mirar todo muy bien, tío. Entonces, nosotros, nuestro aliado son... Tenemos tres aliados. Estos, ¿dónde están? Que ya no me acuerdo de nada, tío. Están... Están... Lejos, ¿vale? Están muy lejos. Madre mía, tío. Este aliado no me va a ayudar. Luego tenemos este aliado. Que este aliado es el que tampoco me va a ayudar. Porque no va a ir contra su señor. Y luego tenemos otro aliado. Que es... Este. Este... Posiblemente sí me ayude. Porque este no está metido en ningún conflicto, ¿verdad que no? No. No. No está metido en ningún conflicto. Y en todo caso sí que me ayudaría. Me da miedo. Me entra popo. De verdad que me entra mucho popo. De verdad. Es que quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque quiero recuperar territorio. De verdad. Creo que podemos. O esperamos un poquillo más. Es que no sé. Están entretenidos, tío. Y están perdiendo. ¿Por qué no pierden más, tío? ¿Dónde están? ¿Dónde estarán sus soldados? Es que van a ver que es que son 12.000 frente a 3.000 en una batalla. Por lo cual dicen, voy a perder. Luego, por otro lado, están viendo que otros enemigos suyos son... Uy, le está dando problemas a esto, tío. Y esto es que son 2.500. Pues que se vayan antes a por esto, ¿no? Nosotros ya tenemos algo más. Nosotros tenemos 4.000. Nosotros estaríamos dando más batallas. Bueno. Sí, venga, va. Vamos a jugárnoslo, tío. Esto es... Esto es... El de los valientes. A ver si me deja. Tampoco voy a ver yo si esto... Es que no me deja. ¿Pero por qué? A ver, no puedes permitir el coste de esta guerra. Así que recibirá efectos. Vale, no. Es que tengo que conseguir prestigio como sea, tío. Joder, tío. Qué rabia. Qué coraje. Vamos a ver. Mi mujer. Cariño mío. Ayúdame un poquito con el... Qué poquito me estás ayudando, ¿eh? Prefiero que me ayudes con todo. Para un puntito más que me vas a dar. Joder, tío. Tío, cuando tengo las cosas a favor, tampoco voy a poder hacer nada, tío. Tampoco voy a... Ay, qué mala suerte. Qué mala suerte. Bueno, pues dejemos aquí que la batalla... Bueno, es que ya están ganando aquí ya... 1700. Joder, tío. 1700. Vale, y este es el señor... Este es el señor que... Al que se la tengo jurada. Bueno, que me la tiene mi jurada, en verdad. Tío. Te voy a quitar este territorio y te vas a joder. Algún día. No sé cuándo. Pero luego sus fuerzas que son muy fuertes, tío. Es que desde cuándo se ha visto que, tío, que los vasallos de un rey, tío, sean bastante, pero bastante más fuertes, tío. Es que podrían... Este... Le pueden declarar la guerra a bastantes, bastantes cosillas, ¿eh? Bastantes personas. Lo malo es... Esta batalla la van a perder. Y luego esta... Si terminan esta batalla rápido, posiblemente luego terminen ganando. Posiblemente terminen ganando. Estos se tendrían que dar bastante prisa. Bueno, es que también tienen la protección. No, no, no tienen la protección. No sé. No sé. Mil, 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 mil novecientos. Tampoco, tampoco. Ojo. Es que no tengo, no tengo prestigio. No tengo prestigio, tío. Pero este... Pero que le ha pasado a este también, que está... Está pocho. Ahora, ahora, ahora cuando puedo atacar yo aquí a todo Cristo, tío. No, 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 no... No voy a poder atacar nada, tío. Qué coraje. Otra batalla. Vale, vale, otra batalla más. Ahí, ahí, ahí. Me gusta. Bueno, me gusta y no me gusta. Es que se lo van, se lo están rifando, tío. ¿Por? ¿Por cuál? ¿Por qué territorio te quieres llevar? Por este. Vale, perfecto. No me importa. Ay, tío, yo quiero prestigio. Ay, yo quiero prestigio, tío. Vamos a ver. Cacería. Un año para... Para tener la cacería. Ay. Ya han ganado. Ah, ah, uh. ¿Qué ha pasado? ¿Se han rendido? Posiblemente. No, no, no. Han ganado algo, ¿eh? Porque han ganado aquí dinero y todo. A ver. Es que de estos mensajes no sé de cuánto fiarme de ellos. A ver. Tu vecino Mahajarajá perdió contra Mahajarajá no sé quién, no sé cuánto. Vale. Y luego aquí dice venció. Pero ¿por qué? Si van perdiendo, tío. Tu vecino Mahajarajá venció a no sé cuál. Tío, pues la vida o dinero, tío. La vida o dinero al final. La vida o dinero. Ojo, por cierto, no tengo aquí ninguna cosilla así. Vasallos, mis vasallos. Este que es un vasallo muy fuerte no le estoy ganando la influencia. Muy mal, tío. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vale, lo bueno es que se han metido en otra guerra. Y este está encarcelado. Guay. Y es una batalla que pueden ganar, tío. Los defensores pueden ganar. Los defensores pueden ganar. Es que no... Tío. El momento... El momento era antes, ¿eh? El momento era antes. A ver, he estudiado... Zingalés. Estaba yo. Pero Zingalés es mi idioma, ¿no? Durante muchas lunas. Os dedico esta misiva escritura personalmente en el alfabético Zingalés. Una carta de amistad. ¿Quién eres? Tú me la quieres... Chupín. Tú me la quieres chupar, ¿no? Entonces, ¿tú quién eres? Ah, tú eres de por aquí del norte. Ah, vale. Tú eres de aquí del norte. Tú y yo somos amigos. ¿No? Sí. Tú y yo somos amigos. Sí. Ha aprendido impresionante. Envíale saludos, ¿vale? Entonces se hace mi amigo. ¡Ah! Vale. Mierdel, tío. Mierdel. Mierdel, tío. Me interesa. Me interesa que se haga mi amigo. Porque también es mi aliado. Pero a la vez... También quiero prestigio. Pero... ¿De qué sirve el prestigio si luego no tengo aliados? ¡Ah! A ver. Espérate. Mmm. A estos les podemos conquistar. ¡Oh! ¡Oh! Cachís en la mar, tío, tío. Pero ¿por qué me salen estas? ¡Ah! Mmm. Joder, tío. Es que puedo ganarles, tío. Puedo ganarles. Nada, tío. Me quedo... Me... ¡Ah! Mierdel, tío. A la mierdel. Me quedo con... Con el prestigio. ¡Ah! No, no me acordaba. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Durante tres años! ¡No! Bueno. Estoy apoyardado, tío. Es que no me acuerdo de cosas. Margarita. Precisó. No, pareció pasarlo mal en el último banquete. Enterró la cara en la comida y solo habló para pedir una ración de otra cosa. Mantiene voraz. 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 No se te ve muy bien. Y no voy a ganar al estrés, no. No, ya te digo yo que no. ¿Entre qué quiero la cacería? Septiembre. Es que todavía falta... Es que estamos a diciembre ya. Ya estamos en el 1168, ¿vale? Entonces. El pubima es... El pubima es que falta hasta septiembre. Ay, Dios mío, tío. Ay, Dios mío. Pues espero que estos sigan así de mal, ¿eh? Y que no tengan más aliados. Y que nadie lo intente conquistar. Eso es otra cosa también muy importante a tener en cuenta. Y estos que también que vayan perdiendo. Pues me apetece que sigan perdiendo. Sí, 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 sí. Me apetece que sigan perdiendo. Y tendrían que... Tendrían que crecerle más los enanitos a estos, tío. Mucho más. Mucho, mucho, mucho más. Porque es que es nuestro objetivo principal. Y, hombre, nuestro objetivo principal es simplemente ya... Tener, pues, estas islas que ya las tengo, ¿vale? Pero... Esta peninsulita, ¿no? ¿Cómo podríamos definirla, no? Por no decirle casi isla. Casi, casi. Pues... Es que también es un objetivo, tío. Que para el número de capítulos que llevamos... Es que se me hace ridículo que no la tengamos ya, tío. Terriblemente ridículo. La hemos tenido, la hemos perdido. Y demás, bueno. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer, tío? ¿Qué le vamos a hacer? A ver, pues, entonces. El siguiente objetivo es... Septiembre, ¿no? Batallas ganadas más cinco. Uy. Ya es que van a ir ganando, tío. Mal, mal, mal presagio, ¿no? 2700, 2900. No te creas. Están ahí, ahí. Están ahí, 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 ahí. Están ahí, ahí. Si nosotros también estuviéramos metidos en esa batalla tonta... En esa batalla tonta... Uy. Estos ya han crecido otra vez, tío. Estos están... Estos son aliados. Son aliados y son 1300, tío. Y estos son 74. Estos están muy mal. Están ahí, ahí. Es que están... Y van ganando, tío. Es que van ganando dinero, tío. Los muy cabrones. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo haces, tío. De verdad. Ha muerto. ¿A quién ha muerto? Ha muerto. Oh. Pero recuerda a todos los buenos. Pero recuerda a todos. A ver, pero ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, Rita, mi amiga, sonríe con tristeza. Has asesinado. A ver, no me estoy enterando. A ver, los tiempos y la gente cambian. A veces las personas más cercanas se convierten en extrañas. Rajamita, mi amiga, mi amiga, Zivatevi, ¿vale? Sonríe con tristeza. Has asesinado. Creo que ya no existe amistad entre nosotros. Ah, vale. Vale, 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 vale. No es que se haya muerto, ¿no? Ah, es que me estoy liando aquí con personas, ¿vale? Tengo un consejero que ha muerto. Y luego esta. Que dice que ya no vamos a ser amigos, ¿vale? Ya no es tu amiga. Y digo, bueno. Llévate bien conmigo, ¿vale? Que llevamos mucho tiempo de amiguis, ¿vale? A ver, también es verdad que tengo aquí a mi jefe de espía. Que también puede hacer algo. Esto es dos asesinatos. Por lo cual no creo que sea beneficioso. Esto no es beneficioso. Y es que luego no merece la pena hacerlo a ninguna otra persona más. Y voy a explicar el porqué. Porque si me meto con los ducados, pero si me meto con el ducado se me mete el rey también. Por lo cual al final no estamos ganando absolutamente nada. Entonces, el único que realmente me interesaba joderle el asunto era este. Entonces, como no puedo, pues nada. Y este, pues tiene esta alianza. Pero esta alianza está contada, ¿no? Es que está contada. Aún así, pues podríamos intentarlo. Lo intentamos, ¿no? Por lo menos si intentamos joder, pues jodemos, ¿no? Ya creo que sí. Mira, que jodamos. Esta relación que ya ves tú, que no pinta nada. Pero que sí, que vamos a joderla. Dice que es entre el matrimonio de este que está en la cárcel y esta. Vale, vamos a intentar a la chica. Bueno, a la chica, que me da pena. Espérate, primero este. Uy, este es un gigante. Asesinato. 12%. ¿Y a la chica? Asesinato. 12%. Porras. Tío, es que no lo... No, no... No voy a conseguir matar aquí a nadie, tío. Así de estas maneras, tío. Lo único que voy a conseguir van a ser más enemigos, tío. No me interesaba. Esto es un vasallo. Un vasallo que estorba, ¿no? Yo también estaba intentando quitarme vasallo. Porque podía. A ver... Un mariscal nuevo. 12, 14. Vamos a dejar el de 12. Tu hermano mariscal, vaya, hombre. Tampoco nos vamos a empezar a llevar mal con él. Y a ti... Revocar título. A ver, ¿cómo lo estaba haciendo? Es que ya no me acuerdo de la última vez, tío. Revocar título. Pero para que no... No me, no me, no me, no me... No me lo consideraran como tiranía. Ay, ya no me acuerdo, tío. Es que ya hace mucho tiempo, tío. Tenía que encontrar secretos, seguro. Tenía que encontrar secretos. Pero es que mi jefe... Bueno, ahora mismo no. ¿No? ¿Sí o no? No, no estoy intentando matar a nadie. Bueno, sí, pero iba a intentar matar a alguien. Y ya te digo, y sin ella, y sin ella poco más vamos a hacer. Es que encontrar secretos... Vamos a intentarlo y si no, matamos al otro. Venga, vamos a sacar aquí a la espía. Y a ver si me puedo quedar con esto. Se ha disuelto una facción. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es bueno, eso es muy bueno. ¿Cómo vais vosotros? Menos 23%. Me alegra de que te vaya tan mal. Aparte que es que solamente tiene un dominio, tío. Todo lo demás le pertenece a los vasallos, tío. A ti se te van a revelar. O sea, tú vas a tener problemas mucho más grandes. Ya te lo digo yo. Lo cual me voy a alegrar un montón. Lo malo es que salga otro y que sea más fuerte. Entonces, antes de que eso ocurra, quiero... Quiero... Quiero joderte. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Dos años. No corre el tiempo, tío. Cacería. ¿Cómo estoy yo de edad? Que es que también me da mucho miedo ir a cierta edad a la cacería. 47. ¿Y pierdo estrés? Venga, vamos a hacerlo. Tanto por el estrés como por el prestigio. Por favor. Muy bien. Me interesa prestigio. Negados a los campesinos. A ver. El bosque es verdad... Tío, me estoy convirtiendo en un tirano, tío. Yo creo. Cachis en la mar, tío. Cachis en la mar, tío. Gobernante vecino ha... Ha vencido, tío. Vamos a la mar, tío. Pero ¿por qué dejáis que venza? Ha llegado a su fin. Montaremos no sé qué, no sé cuánto. Más prestigio todavía. Muy bien. Y esto es un problema. Porque ellos empiezan a ganar más dinero todavía. No. Muy mal. Muy mal. Muy, 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 muy mal. Tiene tanto dinero que puede contratar, pues... Si quiere, finalizar tarea. Terminó de encontrar secretos. F de espía. Ha descubierto secretos sobre una persona que no interesa. Vale. Sí, ahora. Ahora nos vamos a... Una porra, tío. Ahora no podemos hacer nada. Vamos, quitarle el territorio. Hacerle puñetas. Ahí, todo el mundo. Todo. Joderle. Influencia de halago. No. Pocos caballeros también. Tu administración. Vale, 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 vale. Ahora esto sí. Bueno, ahora que no tengo facciones, ¿sabes? Ahora me dan el puntito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero bueno, eso siempre viene muy bien. Esos puntos siempre vienen muy bien. Y tengo dinero y tengo prestigio. No voy mal tampoco. No me puedo quejar. Lo que pasa es que esta partida está siendo un poquillo aburrida. Mientras vago, compraré uno. Gano un artefacto. Y gano experiencia. Vamos a ir a por la experiencia. No. 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 Aliados. No. No. Cachis en la mar, tío. Esto no me conviene a mí nada, tío. Justo, justo. A ver, ¿cuánto faltaba? Ya dos años, seguro. Vamos a ver. Vamos a matar a alguien. A ti. Asesinato. 29%. Y, si no, a tu cónyuge. Un 44. Vamos para allá. Vale. Ahora. Tracatran. Conjura. Sí, sí, sí. Ya. Encontrar secreto ya ha carecido de importancia. 57%. Bueno. Venga, va. Tío, no puede ser, eh. No puede ser. Que tenga tan mala suerte. Igualmente, ¿cómo vamos con el tema de las alianzas? Puedo tener más alianzas, eh. Puedo tener más alianzas. Más alianzas igual a más... Margarita, te vamos a casar con alguien, ¿no? Tu cuñado, no. Ehh... Este... Este no es un aliado nuestro, ¿no? Es un poco viejote. No creo que vayas a tener muchas relaciones sexuales con este hombre. Dice que aceptará. Y su poder es superior. Y creo que es aliado de... De precisamente de este. Sí. Sí, ¿no? Sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, tenemos a estos... No, no son los mismos, eh. Tío, porque tienen la misma banderica, tío. Casi todo. Mira, fijaos, tío. Es decir, encuéntrame las diferencias, tío. Cachis, tío. Por un cuadradito. Por un cuadradito, tío. No son los... Pero, tío, pero podéis cambiar a las banderas. Que son iguales prácticamente. Y esta es un poquito más diferente. Pero, tío, pero por favor, cambiároslo. Tío, que me tenéis aquí la... La ficha ha hecho un lío. Moderado. Moderado está también muy bien. Te vamos a conseguir. Vale, genial. Claro, el problema es que esta persona de aquí... Ha conseguido... No sé ni dónde está, tío. Este. Son estos. Pues yo tengo un aliado más grande que tú. Ya te lo digo. Más grande que tú. Y tú, para ser tan chiquitín, das muchos problemas, ¿no? Es decir, que eres bastante. Para ser tan... Con poquito territorio. ¿Por qué no le das por culo a este hombre e intentas conseguir cosillas? Como... Como consejo, vamos. Como... Como para que te caiga bien, ¿sabes? Esto es verdad que es que también estos están... Bastante arruinadillos, ¿vale? Estos están bastante arruinadillos. Estuve rebuscando entre documentos... Para apoyar... De que soy el legítimo señor de las Maldivis. Mierder. Vale. Vale. Y ahora... Cachis en la mano. Aquí. Ahí, muy bien. Vale. Es... Hora... De arreglar... A ver. Has descubierto que las obligaciones del pacto... ¿Eh? Le obligan a más de lo que habéis conseguido. Aumentan, aumentan. Aumentan, aumentan. Pero este, ¿quién es? Tu hermano y mariscal. Espérate, ojo. Sí, pero no a costa de perder otra cosa, ¿eh? No, no, no. Bueno, aumentamos los impuestos. Venga, va. Lo aumentamos. Vale. Bien. Pero... Ahora ya, esto... Si yo digo revocar título... Y ya... Es decir, pierdo estrés... Vale. Era eso, era eso. Es que ya no me acordaba, tío. Gano estrés, pero gano las Maldivas. Me interesan. Revocar título. Sí, 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 sí. Te cae, que te caeré muy mal. Bueno, pero es mi vasallo, tío. Encima. Ahora. Vámonos. Que esto es nuestro. Eso es, muy bien. No, no, sí. A ver si puede seguir siéndolo. ¿Se ha enfadado? ¿Por qué mi hermano ya no? Ya no lo puedo elegir. Mi hermano se ha suicidado. ¿Qué pasa? Si tampoco era para que te quiteras del puesto. A ver, que me quitas... Que me das una alegría, ¿sabes? Porque ibas a estar cabreado. Iba a estar de morros en el puesto de consejo. Entonces, mejor que no. Mejor. Vale. Esto también lo vamos a... Esto va a ser nuestro. Va a ser nuestro quinto territorio. Esto viene muy bien porque, fijaros, porque ya tenemos 4.400. Por lo cual, esto ya empezamos a tener más defensilla, por lo menos. Más defensilla. Vale. ¿Por qué nadie se mete con este hombre ya? Fascinación descubierta. Ojo, tu cultura heráldica. Heráldica, heráldica. Eso era muy bueno porque en el tema de la sucesión... Aunque no me voy a ir, pero... Aunque no me voy a ir, pero... Eh... Ay... Cachise, que me lío del... Que me lío del... A ver, innovaciones heráldicas, 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 heráldicas. Vale. Dice que es gran reparto. Vale. Puedo promulgar el gran reparto. Promulgar ley antigüedad de la casa. Ojo. A ver, ¿esto qué es? Dice... Hereda el miembro de la casa de mayor edad. Eso es lo que quiero. A ver... Me... 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 Me está diciendo que ya sí puedo hacer este. ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué? A ver... ¿Por qué no puedo? Primero por esto, ¿no? Pero segundo, ¿por qué? Bueno, posiblemente por eso. A ver. No es porque haya un vasallo de estos que se esté negando. No, es porque faltan 10. Ojo. Ojo que se nos pueden solucionar muchos problemas. Porque en el tema de la sucesión... Se iba a perder un par de territorios. Por lo que ya con esto ya... No, sí o no. No. Espérate, 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 espérate. A lo mejor me estoy equivocando. ¿Por qué? Reparto de la sucesión. Primogenitura. Vale, no. Primogenitura. Eso, pero... Ah, no. Pero sí, ¿no? Gran reparto. En caso de la sucesión por reparto de otros títulos... Sí se puede elegir. ¿O estoy yo muy equivoquido? No, no, sí. Ya puedes, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Ah, vale. También... Ah, no, no, no. Vale, vale. No, no, no. No, no, no. Me he equivocado, me he equivocado. La cultura cingalesa no tiene la innovación de primogenitura... Que estará más adelante. De hecho, estará aquí. Vale, aquí nada, nada. No hemos dicho nada, ¿vale? Pero sí es verdad que lo de la antigüedad de la casa... O último prim... Promegión... Último genitura... O antigüedad de la casa... Ya sí se puede elegir. Y esto... Eh... Viene muy bien porque, claro, aquí dice... El último en llegar es el que se lo lleva. Y aquí es... El primero en nacer es el que se lleva el mayor parte del pastel. En caso de sucesión por la antigüedad de la casa... El miembro de tu casa de mayor heredará todos los títulos. Pues bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre...? Porque está diciendo... Heredará todos tus títulos. Eso significa que es como una especie de primogenitura, ¿no? A ver, bueno, a ver. Por antigüedad de la casa... El miembro de tu casa de mayor edad... El miembro de tu casa de mayor edad... Pero se supone que de mi hijo, ¿no? Vale, que eso lo vamos a cambiar. Es decir, que esto lo vamos a aceptar en cuanto tengamos los 500. Que faltan 10. Puesto que todavía... ¿Cuánto falta para el tema de una guerra? 8 meses, tío. Joder, tío. Es que se concentran los astros, tío. Cuando hace falta una cosa... ¡Cachís! Y esto es como vais. ¡Ay! Ese idiota, tío. Eligió otra. Dice... Desbloquea todos los edificios de fortalización. Concentración de tierras. Derecho divino. Es que esto nunca he llegado yo por aquí. A ver, banca. El crecimiento del desarrollo. Eso también está muy bien. Límite del dominio más 1. Esto también está muy bien. Pero la verdad es que con 8 ahora mismo voy bien. Velocidad de tarea del consejero. Inventar derechos sobre condado más 50%. Coste del causable en prestigio menos 10%. ¿Vale? Molinos de... Molinos de viento. Desbloquea de edificios económicos. Pacto feudal en encudaje. A ver. A ver. Cuerpo de caballeros. Los niños que terminan su educación con un enfoque de educación marcial ganan el rasgo de estudiante de caballería. Eficiencia de los caballeros más 20%. Vale. Esto está también muy bien. Pero si tuviésemos hijos que quieren ser guerreros. Pero bueno. No sería tampoco un problema. Pero esto de hombres de armas... A lo mejor sí que nos conviene. Dentro de lo que cabe. Es que tampoco. Si es que tenemos el prestigio un poquito atrasado. Trabuquetes. Poder reclutar hombres de armas. No. Creo que vamos a utilizar algo que nos dé posible dinero. ¿No? Entonces. Piedad mensual más 10%. Duración del reinado corto menos 10%. Vale. Coste de creación de título menos 20%. Todo esto es bueno. Basallos republicanos. Pero es que no tenemos demasiado de eso. Desbloquea todo el edificio económico de la... Impuestos del dominio más 5%. No. Venga. Derecho divino. Derecho divino creo que es lo más interesante. Dentro de todo. Porque lo militar. Bueno. Pues digamos que si hubiésemos sacado lo... Es que creo que no lo tenemos ni al máximo. Porque... Mira. Dos de ocho. Dos de ocho. Así que diría. Mira. Si podríamos tener... Mira. 800. 800. 800. 800. 800. 800. Y no lo tenemos porque si no... No crecemos en prestigio. Y es que es así. Ahora. Esto de los showers, tío. Esto... Esto es importante. Ganos 3. Sí. Pero bueno. Estamos ganando... Un caballero. Y ese caballero no sirve de nada. Así que no. Uno de mis agentes... Esto es lo del tema del asesinato. Vale. Uno de mis agentes ha adquirido un ejemplar de víbora. Y ha ordenado a un sirviente que lo oculte en el lecho de la... Esto normalmente nunca sale bien. Solo falta que yo dé la señal y podrá dar un muerto. Vale. Perfecto. Vale. 57%. Venga. Vamos. ¿Por qué no? Venga. Vamos. Sin invitar... Ay. Que no lo hemos cargado. ¿Eh? Al final. Ha muerto. Por el mordisco mortal del ejemplar de la víbora. Garriba. La criatura lo atacó poco después de que se retirase a su aposento. Y aunque se llamó a los guardias, nadie pudo hacer nada para salvarlo. Lamentablemente murió maldiciendo mi nombre. Oh, mierda. Y los rumores... Vale. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Y aquí lo más importante es que estos vuelven a estar... Y la polla de la tregua, tío. Pero cuánto... Cinco meses. Pero tío, en cinco meses me putean. De verdad. Pero bueno. Lo bueno es que hemos conseguido eso. Vale. Crecen tan rápido. Margarita, pues te vas a casar. Ya lo sabes. Con un viejo. ¿Vale? Y basta con mi hija. No primaria, ¿no? Oye, qué lindas son. Que es un... Pero a este ya le estaba poniendo el nombre. O no estaba poniendo el nombre. Porque al final... Este es mi heredero. Que tiene dos hijos. Uno ha muerto, tío. Es por enfermizo, vale. Y este está siendo educado. No, porque lo tengo... Vale. Porque este es mi hijo, entonces. Mi heredero jugable, hijo y showber. Mal asunto. Bueno, si no, tampoco pasaría nada. Ay, ¿y este qué hace aquí? ¿Por qué? Bueno. Ya está. Sea como sea. Está saliendo bien. Está saliendo bueno. Vale. Esta, nada. Venga. Esta le ponemos el nombre que sea. Sí, porque esta era Sabera. Sabera. No, esta no importaba más bien poco. Esto es el casamiento. Muy bien. Pero no sé por qué está aquí, tío. ¿Por qué está mi nieto aquí? ¿Y por qué está mi hijo aquí? ¿Por qué está aquí? Ah, no. Un momentante extraño. ¿Dónde está mi... Hijo de rajaslaja. ¿Dónde está mi hijo? A ver. Mi nieto. ¿Por qué mi nieto está ahí? No lo entiendo. ¿Por qué? No es ninguno de estos. ¿Por qué? Ah, estaré en una fiesta, tío. Estaré en una fiesta de cumpleaños, quizás. A ver, cinco meses. Venga, que pasen rápido, ¿vale? Lo necesito, que pasen rápido. ¿A ti te están declarando la guerra? No, pero has perdido un aliado. Y eso también es muy bueno, tío. ¿Por qué te has quedado? Te has quedado. Te has quedado. Aparte, ya... Vale, ahora vamos a jugar contigo. Y vamos a... a intentar chafarte esta alianza. A ver. Tracatrán. Ya habíamos dicho. Este hombre se puede matar, ¿no? Pero por un 12%. Y esta mujer por un 12%. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Aunque va a ser complicado. Aunque va a ser complicado. Y esto le vamos a dedicar todo su esfuerzo a que muera. Luego también dice que des un 12. Invitados. Un 90. Sí. Sí. Esto nos daría la posibilidad de matarla. Sí. Muy posible. Muy posible. Tío, la partida se está presentando muy guapa, tío. Se está presentando muy bien. Se está presentando muy, muy, muy a favor mía. Porque si consigo matarla. Alejamiento. En tiempo. Vale. Mira. Mira. Vamos otra vez. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Anda. Vamos a intentarlo. Es que posiblemente es porque le caigo mal. A ver. Vamos a ver. Este vasallo ya le caigo bien. Vamos a ir a por esta. Influenciar. Continuamos. Cinco meses, por favor. ¿Qué pasa en rapidico? Tres meses. Fin de la conjura de influencia. ¿Eh? Espera, 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 espera. ¿Cómo? ¿Qué influencia? A ver, espera. Ah. No te vayas. Pero, 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 ¿qué ha pasado? ¿Pero qué era eso? ¿Por qué era eso? ¿Quién era eso? ¿Por qué? Influencia. Ah, no. Porque habré dejado de... Vale, vale. No, no, no. No, posiblemente sea el otro. Era el otro. El que le acabamos de quitarlo del tema de la amistad, ¿no? De ir... La influencia. La influencia. Claro, 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 claro. Que ahora se lo estoy dando a una chica. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. ¿Qué más? ¿Qué falta? Dos meses. Dos meses y nos hacemos con este territorio que es muy importante, ¿eh? Mantenerlo también. Es muy importante. Por favor, ¿eh? Por favor. Un mes. Un mes. Y es que este territorio... Es que de verdad que es muy importante, ¿eh? Es que tiene un 20 de desarrollo. Es que es muy importante. Es muy importante este. Seis días. Cinco, cuatro, tres, dos... Cachis. No, tío. Humilde, tío. No me puedo estresar en este momento de mi vida. Bueno, eh... Hoy se celebra el hecho de que ya se ha terminado la tregua. Cerebrémoslo con la guerra. Vale. Me parece correcto. Y lo bueno es que no te vayas ahí haciendo aliado ni nada de eso, ¿vale? Estás muy ocupado porque sabes que vas a morir, ¿verdad? A ver. Personas que se pueden comprometer, ¿vale? Excelente. Excelente. Muy bien. Ay, pues mira, ya está. Ha sido una batalla rápida. Ha caído, ha caído en la batalla. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Disolvemos, tío. Ya tenemos... Tenemos... Otra vez... Otra vez tenemos... Este territorio que era muy bueno. Este territorio era muy bueno para construir. Porque es que fijaros, tío. Que tiene estas dos posiciones. Que es que son... Son magníficas, tío. Son magníficas. Son geniales, tío. Pues eso ayuda mucho. Tío, ya hemos aumentado un poquito. Un poquito. Ahora ya solamente falta que estos... También tengan ciertos problemillas... Con el asesinato que estoy orquestando también. Y... Y me atrevería... Me atrevería... No lo sé si me atrevería. Es que luego... A ver, también ocurre una cosa. Puedo crear el ducado. Si no, pongo en duda de que pueda crear el ducado. ¿Y un reino? ¿Por qué no puedo crear un reino? Este es el ducado, ya. Y lo del tema del reino... ¿Por qué? ¿Podría o no? No. No podría. Pero podría decirte... Que es que tendría que ahorrar mucha pasta. Entonces, esto me daría prestigio. Que siempre también viene... Chachipiruli. Y tendríamos dos ducados a nuestro mando. El tema está en... El tema está en... Que si yo creo el ducado... Si yo creo el ducado... Si yo creo el ducado... Tal y como está ahora... El tema de la sucesión... Cada hijo yo creo que se llevaría un ducado. Lo bueno es que luego... Si yo cambio... La... Sucesión por antigüedad de la casa... Que se podría crear... Que yo creo que creando el ducado... Ya se podría... Podríamos hacerlo. Y supuestamente dice... En el caso de la sucesión... Por antigüedad de la casa... El miembro de tu casa... De mayor edad... Heredará los títulos. Esto es lo que me da miedo. A ver... Los niños elegibles... Por ley... Pueden heredar los títulos... De sus padres. Los bastardos no se consideran elegibles. Igual que los niños... De uno u otro exceso que... Me quedo así como un poquito con las dudas, tío. Se supone que sí, ¿no? Venga, vamos a hacerlo, ¿vale? Todo lo sea que al final la hemos cagado, ¿vale? Pero sí, vamos a crear el título. Ya supuestamente ya tenemos 700 y pico. Podemos cambiar la ley. ¿Por qué no deja? ¿No tienes...? Pero... Pero antes, cabrón. O es que no lo había leído yo bien. Cabrón. Que ahora, 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 ahora... Has cambiado de autoridad. Coste 166. Vale. Entonces... Octubre de... Dentro de cuatro años. Yo creo que sí, voy a aguantar cuatro años, ¿eh? Yo creo que sí, voy a aguantar cuatro años. Pero vaya, hombre, tío. O es que no sé leer... O yo no sé qué es lo que me pasa, tío. Yo no sé lo que me pasa. Bueno, pues ya está. Pues ya somos dueños de dos ducados. Ya somos dueños de dos ducados. Me siento poderoso. Ha llegado un invitado noble. Un administrador cojonudo. Administradora, perdón. Sí, pero me hacen falta hombres, tío. ¡Hombres! ¡Hombres con corazón! De guerrero. Para estar en mis filas. A ver, esto que dice que son siete años. ¿En serio? ¿Siete años para que se dé esta conjura? Está chunga. Ojalá que en estos siete años ellos tengan más problemas todavía. Pero es que están todos los ejércitos, están muy dispersillos, ¿no? A ver, este no, este no, este no, este está potente. Este está muy potente. Este, este, este es un señor. Este es un señor. Este es un señor, señor, ¿eh? Asesinato en ruta. Págalé. Abandonamos la idea. Exploras por ti mismo, pero existe una posibilidad de caer enfermo y gano estrés, ¿no? ¡Ay, Dios mío! A ver, es discreto y no pasa nada. O, presume de riqueza recién obtenida. Venga, vamos a verlo. Recién obtenida, mierda. Vale. Administrador, vale, perfecto. Más contribución, tanto de soldados como de dinero. Cuatro mil novecientos cinco mil cien. Bien, ya empezamos a tener un ejército. Interesante. Ya empezamos a tener un ejército interesante. Ellos lo que pasa es que tienen dinero interesante. Ellos tienen un dinero interesante. Suficiente como para poder contratar luego a mercenarios. A dos clases de mercenarios. Por lo cual, su poder aumentaría en más dos mil. Por lo cual, a nosotros nos darían tras tras por detrás. Por lo cual, no vamos a poder hacerlo. Qué difícil está esto. Aún así, aunque nosotros tirásemos de sus aliados, serían menos mil. Que sería una batalla demasiado igualada. Por mis derechos, por mal haya. Y es que supuestamente son quince mil. Claro, porque yo tengo unos aliados bastante potentes. Tengo unos aliados bastante potentes, es verdad. No, 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 no. Pues el tema está en que sí podría, ¿eh? El tema está en que sí podría hacerle bastante pupa. Parece ser que alguien ha muerto. A ver, ¿quién ha muerto? El administrador. Pues teníamos de casualidad... Bueno, este es un once. Que tampoco está muy bien. A ver, por casualidad justo había venido aquí un cortesano que tenía un quince. No serás tú la responsable de, ¿no? Ay, ¿tú qué tenías? Tú tenías un siete, ¿no? Tampoco era tanto, ¿eh? Pues para eso no, para eso voy a poner yo un diez. Y así tengo a este que también está contentillo. Vale. Suficiente. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, pues más y mejor. Por lo menos, al menos, al menos hemos conseguido este territorio clave, ¿eh? Este territorio es clave para poder avanzar, yo creo que, bien en el juego. Aparte de que ya estamos ya obteniendo cinco mil cien soldados. Ya empezamos a tener... Ya empezamos a ser un poquito por culeros, ¿vale? Ya se lo van a pensar. Antes de quitarnos cualquier territorio, se lo van a pensar. Porque estos son bastante poderosos, que son tres mil, ¿vale? Estos que son nuestros aliados, que también son tres mil. Vale, ya no se van a atrever a toserme demasiado. Ya no se van a atrever demasiado. Estos sí. El cabrón este también, ¿no? Pero ya son menos. Ya cada vez la lista se va reduciendo. Y cada vez se vuelve más lejana. Por lo cual, que están menos interesados en mí. Es que inclusive... No, estos no. Estos no. Estos no. Estos, 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 estos están en guerra. Estos están en guerra. Bueno, está bien. Estos, 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 si están en guerra, estos dos contra este, este muere, ¿eh? Este muere. Uf, ostras. Ostras, tío. Carnata. Derecho del llano de Carnata, ¿no? Uf, pues se lo están pensando. Yo creo que para organizar todo el territorio. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor. A ver si el próximo día intentamos fastidiarles un poquito a estos, ¿vale? Eh, con el asesinato que está por aquí planeándose para quitarle los aliados. Y, eh, y, y conforme no tenga aliados, que aún con los aliados creo que podríamos contra ellos, ¿vale? Pero por si las moscas, vamos a intentar hacer las cosas sobre seguro. Y así nos quedamos con otro territorio más, ¿vale? Con Malaya. Y así yo voy obteniendo un poquito más pedacitos de la isla, ¿vale? Muy bien. Bueno, de la península. Chao, chicos.